Aporte energético de los alimentos Todos los alimentos que consumimos contienen distintos tipos de nutrientes que nuestro cuerpo utiliza. Estos pueden ser clasificados principalmente en tres tipos. Proteínas que se encuentran en gran cantidad en carnes y lácteos. Carbohidratos presentes principalmente en los cereales y lípidos que se encuentran en carnes y aceites. En general, estos nutrientes en conjunto cumplen con dos funciones muy importantes. En primer lugar actúan como materia prima para que el cuerpo pueda fabricar los distintos componentes que necesita para su correcto funcionamiento. Y además sirven como aporte de energía para que el cuerpo pueda llevar a cabo todas las funciones que necesite. Es especialmente importante entonces saber cuánta energía puede proporcionarnos cada uno de los alimentos que consumimos. La energía necesaria para cada organismo será distinta según algunos factores. Esto puede ser medido de acuerdo a la tasa metabólica basal, la cual corresponde a la cantidad de energía que un organismo utiliza en reposo, sin tomar en cuenta cualquier actividad que pueda realizar. Y este toma en cuenta principalmente cuatro factores, el sexo, la edad, el peso y la altura. De este modo, para el hombre puede calcularse cuánta energía necesita, multiplicando el peso por 10, sumándolo a la multiplicación de su altura por 6,25, restándole la multiplicación de su edad por 5 y finalmente sumando 5. Todo esto entregará una cantidad de kilocalorías que el organismo debe consumir diariamente para poder mantenerse vivo. Una fórmula similar se utiliza para calcular la tasa metabólica basal de la mujer. Sobre la tasa metabólica, es posible estimar cuánta energía se necesita para llevar a cabo las distintas actividades que el organismo realiza. De esta forma, podemos tener un cálculo de la energía total que un organismo necesita consumir. Además de esto, es posible conocer cuál es el aporte energético de cada alimento. Esto debido a que se conoce el aporte energético de cada uno de los nutrientes que el alimento contiene. En términos generales, las proteínas aportan 4 kilocalorías por cada gramo. Los carbohidratos, de la misma forma, aportan 4 kilocalorías por cada gramo. Mientras que los lípidos, que son el nutriente más energético, aportan 9 kilocalorías por gramo. Teniendo estos datos, es posible calcular el aporte energético de un elemento. Para esto, debemos tomar cuántos gramos de proteína contiene el elemento y multiplicarlo por 4. Sumar la multiplicación de los gramos de carbohidratos por 4 kilocalorías. Y finalmente, la multiplicación de los gramos de lípidos por 9 kilocalorías. El total de esta suma nos dará el aporte energético total del alimento. A partir de esto, así podemos calcular las porciones correctas de consumo para cada individuo. El total de esta suma nos dará el aporte energético total del alimento. El total de esta suma nos dará el aporte energético total del alimento. Gracias. 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 Gracias.